¿Qué tal amigos? Soy Efraín Vega de la compañía Innovative Trade Center y el día de hoy les voy a presentar lo que es el ducto ranurado. Este ducto ranurado es muy utilizado en todos los ambientes industriales. Vamos a empezar a ver sus características. ¿Sí? Este, bueno, este, tenemos este ducto ranurado, este, tenemos diferentes tipos de ducto ranurado. Tenemos este ducto que es el más utilizado, que es el ducto ranurado en color gris. Luego también tenemos otras aplicaciones donde utilizan el ducto ranurado en color azul. También lo tenemos. Tenemos también el ducto cuadrado, este, con pared lisa. También muy utilizado en la industria y lo tenemos en color gris y lo tenemos en diferentes colores. Por ejemplo, aquí lo pueden ver ustedes. Es el ducto, este, cuadrado con pared lisa en color negro. Pero también en muchos, los que son constructores de paneles requieren el ducto ranurado en diferentes, en diferentes alturas y en diferentes anchos. ¿Sí? También los tenemos. Este, y otra cosa importante. Hay dos, dos tipos de ducto ranurado. El ducto ranurado tenemos, este, diferente distancia entre las ranuras o cejas. Entonces tenemos este para cables más gruesos y para cables más delgados tenemos este de acá. ¿Sí? Este, bueno, esas son algunas, algunos tipos de ducto ranurado. Pero, también tenemos ducto ranurado que se utiliza para lo que es fibra óptica. Que es este que tenemos aquí y su color característico es que es de color amarillo. Y eso nos, nos indica que es para correr cable de fibra óptica. Bueno, y tenemos otros ductos ranurados. Tenemos diferentes tamaños. Este, este, este ducto ranurado, por ejemplo, que vemos aquí, es como de una y media por una y media. Y, como ustedes pueden ver, tiene una altura de dos metros. ¿Sí? Entonces, este, casi todos nuestros ductos ranurados, este, vienen ya sea o en seis pies o en dos metros. Dependiendo del tipo de ducto ranurado. Y tenemos diferentes medidas. Por ejemplo, acá tenemos este ducto ranurado que es de tres por tres pulgadas. Este, nuestros ductos generalmente vienen desde media pulgada por media pulgada, de una por una, de una y media por una y media, de dos por dos, de dos punto cinco por dos punto cinco, de tres por tres, hasta de cuatro pulgadas. Bueno, ahora vamos a ver, compañeros. Este, el ducto ranurado se utiliza, ¿dónde se utiliza? El ducto ranurado se utiliza, una de las aplicaciones más importantes es en la aplicación de los paneles industriales. Dentro de los paneles, dentro de los paneles, donde ustedes instalan, ya sea, este, dispositivos de control, de instrumentación, o PLCs. Entonces, generalmente cuando ustedes instalan, ya sean Allen Bradley, Kutler Hammer, Westinghouse, GE, Fanu, Hitachi, IDEC, Kijen, Mitsubishi, Modicom, National Instruments, Omron, Reliant, Square D, Siemens, Texas Instruments, Telemecanic, Toshiba. Ahora, ustedes generalmente van a requerir aditamentos, y aquí podemos ver, aquí está el ducto ranurado, aquí tenemos más ducto ranurado, para lo que es el enrutamiento de los cables, aquí tenemos ducto ranurado, tenemos ducto ranurado, ducto ranurado, ducto ranurado. Tenemos diferentes tipos de ducto ranurado, tenemos este ducto ranurado, que es el que hemos estado viendo, tenemos este otro ducto ranurado que está acá, tenemos un ducto cuadrado que tiene perforaciones, tiene hoyos en lugar de ranuras, dependiendo de la aplicación que ustedes tengan. Tenemos el ducto ranurado, tenemos el ducto ranurado, tenemos el ducto ranurado flexible, para donde ustedes requieran cierta flexibilidad, tenemos acá el ducto ranurado, cero halógeno, que es para ambientes hospitalarios, tenemos el ducto ranurados, tenemos el ducto ranurado, tenemos el ducto ranurado que se utiliza para las esquinas, tenemos el ducto ranurado para cuando ustedes necesitan evitar la interferencia electromagnética, el EMI, ustedes tenemos, tenemos este ducto ranurado especial, y también tenemos el ducto ranurado que se va junto con el Riel DIN, se aplica en el Riel DIN. Bueno, este, pues ya les comenté todo esto compañeros, y nosotros tenemos este catálogo que es muy extenso, de todo lo que son, es el ducto ranurado, este, ustedes, permítanme tantito, lo que quiero que vean es esto, este, tenemos el ducto ranurado que va desde media pulgada hasta cuatro pulgadas, si, entonces si ustedes requieren algún ducto ranurado, háblenos, háblenos, este, aquí en la parte superior, les voy a dejar lo que es la información de contacto, lo que son teléfonos, e-mails, para que se puedan comunicar con nosotros, si ustedes requieren el catálogo de la línea completa de ducto ranurado, este, márquenos, y alguna de mis compañías de servicio a clientes se los hará llegar, para que ustedes puedan seleccionar el, el ducto ranurado que ustedes requieran, si, este, bueno, ya les dejo aquí la información de contacto, y háganme un favor, si esta información les fue de utilidad, por favor regálenme un like, aquí abajo de este video, en la parte de abajo, denle un clic en el botón de me gusta, y, este, para que estén enterados de todo, todas las nuevas normas de, de la industria, por favor, suscríbanse a nuestro canal, denle un clic en este botón, y suscríbanse a nuestro canal, y me voy a despedir, eh, recordándoles que se deben de capacitar, lo más importante, siempre es que estén capacitados, capacítense, 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 bueno, me despido, soy Efraín Vega, de la compañía Innovative, y, y si ustedes requieren algo, háblenos, llámenos, este, y me despido, deseándoles que siempre les vaya muy bien, que tengan mucho trabajo, que siempre tengan mucho trabajo, y que les vaya muy bien, hasta luego. Gracias. Gracias.